Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en... No se ve nada. Tiene que haber una luz en este trasto. Tranquilo, Aiden. Joder. Lo raro es que no me hayan atacado aún, pero bueno. Aquí volvemos en Beyond Two Souls. De los últimos capítulos será, supongo. No lo sé, pero bueno, no voy a decir nada. Y estamos en la boca del lobo. No, Aiden. No llames la atención. Con Aiden no puedo, ok. Hola, señor. ¿Esa es a la brecha? Creo que sí. Tiene toda la pinta de ser un ojete. Y con ese ordenador... Dudo que un puto ordenador solo impida... Ah, no. Son tres que lo están manteniendo abierto. Vale, vale. Le veo más sentido, entonces. No, vamos. Tiene tres minutos. Vámonos. Vámonos de aquí. ¡Mierda! 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 ¡Pierdo que sea que no! ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Eres lo más inteligente que hay, señor chino! Nos veremos. Y Aiden no tiene nada que decir. Me vale. ¡No tiene nada que decir! 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 No creerías que iba a abandonarte, ¿no? Sí, pero ¿y las que ya han entrado? ¿Qué coño ha pasado? ¡Se han dañado los propulsores! Hay una brecha en el casco. ¡Nos hundimos! La superficie no está lejos. A lo mejor podemos llegar buceando. Sí, ese me parece un plan cojonudo. ¡No! 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 Perdona por lo de... ¡Ojo! ¡No! 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 Tranquila. Hiciste lo que debías, yo habría hecho lo mismo. ¿Sigues enfadada conmigo? Me has esperado. ¡No! 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 ¡No voy! Pero tengo��어 lpingarlo en el momento% y me voy a dejar un plan por ciento! ¿Tú también me quieres? ¿Una vez? Creí que sí, pero... No, ya no. Lo siento. ¿Cómo se puede ser tan cabezota? ¿Y cómo se puede ser tan cabrón? ¡Ahí! ¡Son ellos! ¿Cómo se puede ser tan cabrón? ¿Tú no te has tomado estos caminos? ¿Me he negado a hablar? Hostia, de los que nada, ¿eh? ¿Me he infiltrado en la base? ¿Posesión? ¿He perdonado a Ryan? ¡Uy! La gente ya estaba ahí, ahí, ¿eh? La gente... Hostia, la gente ahí... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Me he infiltrado en la base? Eh... Sí, te has infiltrado en la base. Ah, vale. Uno era el tipo y la otra... Genérico. ¿He logrado escapar de la base? ¿Podían hacerlo? ¿Le he dicho a Ryan que no le quiero? ¿Qué es mejor? ¿Mentirle o qué? O sea... Sí, vale. Me ha salvado la vida, pero... ¿Me trataste como una mierda? ¿Cuando me recogiste del sitio donde me recogiste? Y... No sé, tío. O sea... Me engañaste, me hiciste matar a un presidente electo... Y no sé, tío. ¡Tormentos! Vuelta atrás, pero... Pero, pero, pero a tope. ¡Hostia! Buenas noches, princesa. Si está bien, Nathan... ¿Cuándo volveré a verle? No lo sé, cielo. Hace tres días que no sale de su despacho. Quería a su mujer y a su hija... Más que a nada en el mundo. Pero podemos volver a intentarlo mañana, ¿vale? Claro, para Nathaniel seré como... Su nueva hija, o sea, prácticamente... Descansa un poco. Otra vez con las vueltas y los fantasmas de mierda. Me cago en tu puta madre. Vale, le quieres dar un mensaje a Nathan. Lo he pillado, pero por favor... Hazlo de una forma menos malrollera. Joder. Vamos a seguir al fantasma. Claro que sí. En vez de meter la puta cabeza bajo las sábanas... Como se ha hecho toda la puta vida... Le sigo, ¿por qué? Eden, contigo me siento menos... Manejándote a ti me siento menos vulnerable. ¿Dónde está Eden? ¿Dónde está Eden? ¿Por qué es la mujer de Nathan? Si fuera otra persona que no sé quién co... Vamos, doy por hecho que es la mujer. Si fuera otra persona que no sé quién coño es... Los cojones la iba a seguir, vamos. Su puta madre. Sí, estoy yendo. Espera, espera, espera. Antes de entrar... Está tomando, bata. Bastante alcohol, pero... Joddy. ¿Qué estás haciendo aquí, Starze? Vuelve a la cama. Sí. Cualquiera se duerme. Tengo que hacer lo mismo que hice con el vagabundo. Buen chaval. Buen chaval. No llores más, papi. ¿Qué has dicho? Fue tan rápido. Mamá no pudo hacer nada. Pero no dolió. Basta, Joddy. No dolió nada. ¿Me oyes para ahora mismo? Estamos aquí, Nathan. Estamos a tu lado. Helen. Laura. Te queremos, cariño. Siempre te queremos. Habladme otra vez. Joddy. Llámalas otra vez. Haz que vuelvan. No puedo. Ya no están. Por favor. No me abandonéis. No me abandonéis. Lo has hecho tanto de menos. Dios. Dios. Sol negro Lo último ahora De nada Somos la única nación con acceso al inframundo Esta situación plantea nuevas perspectivas estratégicas y militares Iniciaremos nuevos programas para investigar posibles recursos energéticos Y desarrollar aplicaciones militares Ya hemos averiguado el modo de vincular entidades a soldados humanos Y eso es solo el principio Pero eso es gilipollas Esto es más importante que la carrera espacial o el desarrollo de armamento nuclear Hemos descubierto un mundo nuevo Y vamos a conquistarlo O al revés Caraculo Este es el comienzo De una nueva era Para nuestra nación Pero es que Pero son idiotas Pero no ven que no Que está mal Que eso Que no Que es Joder Que no lo van a poder controlar Coño Que es que Estamos tontos Que tengo que hablar con este Digo yo ¿Te han dado caña los del pentágono? Macraff me pone enferma Es el típico capullo cínico Creo que le haría un favor al país Si dejara que Aiden se deshiciera de él Nosotros no estamos libres de culpa No debí aceptar esa misión Lo único que me importaba era ser libre Pero ahora me arrepiento ¿Qué harás ahora? No lo sé Necesito tiempo para Reflexionar Y decidir qué es lo que quiero ¿Tú qué vas a hacer? La CIA me lo ha organizado todo Un ascenso Cochazo Partidas de golf Aún no les he dado una respuesta Pero lo pensaré Mira Jody Sé que lo nuestro ha sido complicado Y que no siempre he hecho lo que debía Casi nunca más bien Pero podríamos intentarlo otra vez Ya sabes empezar una relación Después de Todo lo que hemos pasado Tal vez funcione ¿Y con Ed en qué? Me acostumbraré a él Y seguro que él también me aceptará No sé Tenemos algo en común Los dos te queremos No, no estoy lista Necesito más tiempo Lo siento Ryan He dado a pensárselo, ¿no? Pero hagas lo que hagas Siempre me tendrás a tu lado Coño, qué susto ¿Dónde estás aquí? Nathan te está buscando Ven Te llevaré a su despacho Nos vemos Ryan ¿Sabes qué? Tengo en mi despacho Un escocés que quita el hipo ¿Te vienes después? No No creo que... Venga No me hagas beber solo Sería un desperdicio Mira, luego te busco y hablamos ¿Vale? Ven, Jody Me imagino un señor escocés Con gaita y con falda Que te asusta Para quitarte el hipo ¿Vale? En su despacho En plan Está escondido Detrás de las cortinas Y te hace Perdón Es duro tomar decisiones ¿No, Jody? ¿Qué ha pasado? Convencida Siempre han decidido Otros por mí Y es hora de que tome las riendas Haz lo que te dicte el corazón Así sabrás que has acertado Más bien, no, eh Haz lo que te dicte el cerebro Hazme caso No El corazón A ejercer de bomba Y latir sangre Y ya O sea Que se limite a sus funciones Por favor Llevar una Carrera paralela De super heroína Con Aiden Igual no No es una idea Demasiado loca, ¿no? Bueno Hemos llegado Te recogeré En cuanto estés Vale Con el entrenamiento Que tengo encima De la CIA Diga lo que diga Nathan Ten cuidado ¿Qué? ¿Qué? Adelante Se le ha ido la olla Está a favor de abrir este portal Por su mujer e hija Me alegra verte sana y salva Vincular entes a soldados Cumplí mi parte del trato Ahora es el turno de la CIA En cuanto a la CIA Quieren una ulti Y ya no existes Ah, vale Ahora eres Elizabeth North Nueva identidad Nueva vida 500.000 dólares 500.000 dólares Por los servicios prestados Con eso podrás volver a empezar Pues quería que no van a cumplir su palabra Gracias Antes de irte Hay un último favor Que quiero pedirte Cuando Perdí a mi mujer y a mi hija En aquel accidente Hace 15 años Yo también me quise morir Lloraba mucho Me golpeaba Contra la pared Tratando de comprender Por qué, por qué Por qué ellas Saber que nunca podría volver A abrazarlas Era como una herida Que nunca cerraría Pero apareciste tú Y comprendí Que seguían todo el tiempo A mi lado La he cagado Aunque no las viera El gobierno me dio Todo lo que necesitaba Para estudiar el inframundo A ellos les interesaban Las aplicaciones militares Yo solo quería Volver a ver a mi familia Me ha costado años Pero por fin He logrado Hacer esto Que Cojones Están como sufriendo La mía Helen Hostia Laura Os echo de menos Vengo a verlas Todos los días Pronto estaremos juntos Estoy trabajando En un condensador Modificado Con el que poder Comunicarnos Con las almas Del inframundo Hablar con los muertos Te lo imaginas Usa la Guija De toda la vida Quiero que me ayudes A hablar con ellas Quiero oír sus voces Quiero contarles Lo que hago Hasta que termine Mi investigación Eres la única Que puede hacerlo Nathan Están muertas Ahora están en el inframundo No puedes hacer que vuelvan Lo siento No puedo ayudarte Hace 15 años Que no oigo Sus voces Desde aquel día En que las oí A través de una niña Pequeña De ti Te lo afuego Jodie Hazlo por mí Dame tus manos Helen Mi amor Te he echado mucho de menos Déjanos ir Nathan Nos haces daño Debes dejarnos ir Déjanos morir No Mientes Helen no ha dicho eso Has sido tú ¿Las retienes aquí? Están atrapadas Entre los dos mundos Eso no es verdad Mientes Sé que quieren Volver a estar conmigo Sé que quieren Estar conmigo Están sufriendo Nathan Si las quieres Sí, sí De verdad Las amas Tienes que dejar Que se vayan No se engaña la muerte ¿Engañarla? La muerte no es nada ¿Entiendes? ¡Nada! Adiós Nathan Espero que hayas la paz Pero Pero No, pero No las puedes dejar ahí No, pero no las puedes dejar ahí Vuelve ¿Vuelve? Vuelve 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 No, no No puedo dejar así ¿Sí, tío? Igual se hubiera dado a comprensiva, pero... Buah, chaval. Hostia, chaval. ¿Y ahora qué, por cierto? O sea... Uno va el accesor, no sé. ¡Eh! Como que me iban a dejar ahí, ¿eh?